...de haber trabajado en una herrería... ...a donde estamos, pues han pasado tantos años... ...pero ha valido la pena... ...yo era el que le traía el agua a los oficiales de primera... ...porque no había agua en la empresa... ...entré con 14 años y bueno, hasta que... ...estuvimos 11 años en la empresa... ...hasta que se cerró por culpa de una crisis... ...cada uno empezamos a buscarnos la vida... ...le delineante, que hoy es un gran pintor... ...pues empezó a pintar cuadros y yo digo, yo te los vendo... ...y con una alambreta que yo tenía... ...pues los ponía y empezamos a venderlos por las tiendas... ...claro, cuando yo descubro que un señor que compra cuadros... ...pues puede comprar otra cosa... ...empezamos a hacer cerámica... ...y después descubrí que con el mismo cliente... ...me podía comprar una consola dorada... ...y un espejo dorado... ...nosotros actualmente exportamos a 42 países... ...lo más importante es tener el talento... ...la fuerza de voluntad y el saber que aquello se va a hacer... ...exportar, exportar, exportar... ...para venderlo y cualquier producto te tiene que diferenciar... ...nosotros tenemos por ejemplo albinieto de Van Dijk... ...el pintor, que es belga, es nuestro asesor... ...y es uno de nuestros diseñadores... ...Falcao es un gran abogado de fútbol... ...en Mónaco se le han hecho dos casas... ...con una gran decoradora... ...se le ha hecho la casa James del Real Madrid... ...parte de la casa de Ronaldo... ...al propietario de IKEA en Estocolmo... ...se le han hecho cuatro plantas... ...Becan, la señora Becan estuvo aquí dos veces... ...y fue un éxito su casa... ...y muy bien, muy contento... ...yo me he caído muchas veces y hay que ser... ...contra más te caes, más te fortaleces... ...si tienes fe en lo que haces... ...y también pensando que hay muchas personas detrás tuyas... ...que son equipos que esto no lo ha hecho tú solo... ...as tú... ...y tanto sự le ha hecho tú... ...las tres kam pras... ...as tú al